¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rimasos tienen! ¡Vale, vale, vale! ¡Parece poca, por favor! ¡Ahora! ¡Hola, amores! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sara García y os traigo un nuevo vídeo. Y como veis, como ya habéis visto en las imágenes que os he puesto, os traigo un vlog. Y es que hemos venido a San Sebastián, al CDB, que es un festival de publicidad, que he venido con la uni. Y acabamos de llegar, o sea, hemos salido a las 7 y media de la mañana. Y hemos llegado ahora mismo, que son las 10 y media de la noche. O sea, el tiempo que nos han dejado en la estación y venir hasta la pensión en la que estamos. Y eso, os voy a hacer un house tour de la pensión. Os voy a contar todo a los sitios en los que vayamos. Vamos, como siempre. Y bueno, chicas, que acabamos de llegar de cenar y os voy a hacer aquí el house tour de la pensión San Jerónimo. Que la verdad es que está súper bien. Y os enseño. Ahí hay una habitación, que esa no la tenemos nosotros cogida. Y un espejo aquí detrás mía. Y aquí está como una pequeña recepción, ¿vale? Con plancha y todo. Es así, nada, así la ducha, pastel, lavabo y el espejo. Y luego hay también cuatro habitaciones. Que esta es la primera, que es de matrimonio, Marina. Que aquí duermen Marina y Laura. Que Laura, pues obviamente ahora mismo no está. Y nada, está súper bien. Esta es la más grande. Tiene cama de matrimonio. Y un armario aquí. Y bueno, al salir de la primera habitación está el baño que os he enseñado. Aquí hay un segundo baño que es igual. Y aquí hay otra habitación. Hola. Que ya son Noelia, Ana, Carolina. Que está desde cama de matrimonio y cama individual. Sí. Aquí hay la tele. Tiene tele todas. Sí. Importante. Sí, la verdad. Pocas fechas, pero tele sí. Sí, eso sí, tele sí, pero fechas no. Aquí hay una tercera habitación. Está la de los niños. Hola. Álvaro, Paul. Si es que la entrada está desordenada, pero... Y estas son tres camas individuales. Está muy visible. ¿Él es Rafa? Se ha hecho que es para YouTube. Y bueno, ahí hay un tercer baño. ¿Y yo? Igual. Y aquí está la habitación de Sofía y mía, pero no se puede estar ahora mismo. Y aquí hay otra habitación de dos camas individuales. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es mi cara. Y bueno, esta es la habitación de Sofía y mía. Que tiene cama de matrimonio, una mesita de noche y cómoda. Esta no tiene armario, pero tiene cómoda. Y una espejo ahí. Y la tele otra vez. Y está súper bien. Qué más chiquitita. Ya está súper bien. Qué más chiquitita que está en el canal. Qué la vamos a matar. ¡Ciao! ¡Dios! Buenos días, amores Está aquí Marina, ¿dónde estás? Está ahí Marina conmigo Que como siempre somos las últimas Porque nos estábamos arreglando un poquito Y vamos a ir a las conferencias Estamos buscando el resto Vamos a tirar para allá, que encima no sabemos ni dónde está ni nada Así que vamos a estar un poco perdidos Y aquí tenemos a Laura Que no ha salido ayer en el vídeo De colaboradora Amigas normales Que yo estoy trabajando Escúchame, escucharme una cosa No, no, no All the things I can leave without I need them now Cause they're all around me Only thing that I can't afford Is to lose myself Trying to be somebody 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 Don't want to see all my eyes Somebody You're a barbaro You're a barbaro Álvaro You're a barbaro I don't know what they're going to do Let's go ahead Y estas son mis amigas Hola Estamos aquí Es el primer día que ha salido el sol Ha salido el sol Pero no Porque estaba lloviendo No, lo siguiente Esta mañana no veo Si es que ya tengo 40 vídeos de ella Así que va para Los normales somos nosotros Claro Un poco Un poco Según Tampoco mucho Pero De comparante Y bueno Que habéis visto lo que hemos hecho hoy Que hemos estado en algunas conferencias esta mañana Luego nos hemos ido a comer pinchos Que la verdad es que estaban buenísimos Y luego hemos estado dando una vueltecilla y tal Por San Sebastián Que estaba súper bonito La verdad nos ha encantado Y nos hemos tenido que venir rapidito aquí al hotel A arreglarnos y eso rápido Porque tenemos ahora una recepción en el ayuntamiento Que ya llegamos tarde Como siempre Y nada Os voy a enseñar lo que me he puesto Pero nada Súper básica Y bueno De outfit me he puesto Esta blusita Que es muy mona Así Cruzada Muy mona Este mandalón Que es así Anchito Y luego Estos zapatos Y nada Me he puesto Este choker Gracias 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 ¡Hola a ti! ¡Mala aterroña! ¡Los casos cantábamos colgando! ¡Ven y así! 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 ¡Buenos días, amores! Hoy es viernes, todavía estoy en pijama Pero bueno, ya estoy medio peinada Porque me voy a hacer los coquitos estos para ir Y nos acabamos de levantar Que como viste, ya anoche salimos de fiesta Y hoy tengo la garganta fatídica Ya me ha quitado la aurora Que es que no cabía ya La aurora ya te suba así No me caigo A mi no me grabe Amores, que ya es viernes noche Bueno y nos hemos arreglado Que nos vamos a un poquito de piestuqui Está aquí Sofía conmigo Hola Pues eso, me he puesto esta blusa Que me la pongo 554 veces Porque me encanta Que Creía que me lo estaba diciendo a mi ¿Vale? Mira, me digo Pues eso es lo que me voy a poner Y me voy a poner esta blusa Que es transparente Con el sujetador de encaje Y esta falda Y luego de zapatos Me voy a poner estos ¡Uh! Que me caigo Que son nada Los botines que siempre pongo Porque de verdad es la mejor compra del mundo Ah, y eso es una bolsa que me nos dieron Con un montón de revistas súper chulas Y la publicidad es una mierda El 99% de personas Se lo quieren dejar Gracias Gracias Cuatro y quito de la vuelta Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!